Libros, Letras y Más con David Villanueva Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy abordaré la evolución de Internet, es decir, algunos datos de cómo era antes y cómo es ahora. De acuerdo con información pública, se considera que Internet nació en el año 1983, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica decidió usar el protocolo TCP-IP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet. Con el paso de los años, se quedó únicamente con el nombre de Internet. En el caso del idioma español, el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española establece que Internet es una red mundial de computadoras y ordenadores interconectados mediante un protocolo especial de comunicación. Se escribe con mayúscula inicial y en caso de utilizar artículo por ser una red, se debe describir la Internet, nunca el Internet. A la fecha, encontramos una diversidad de redes y de sitios de Internet que permiten crear y transmitir contenidos que se encuentran disponibles todo el día y todos los días, es decir, 24-7. Y cualquier persona con conexión a dicha red puede tener acceso a materiales públicos. Algunos datos relevantes de sitios especializados mencionan la existencia de más de 4,600 millones de usuarios de la red, más de 1,800 millones de sitios web. Ambos casos incrementan diariamente. Esto es cierto que este año 2020 ha generado cambios drásticos en el uso de las tecnologías, muchas de ellas han permitido mantener comunicación con seres queridos, modificar los esquemas de trabajo e incluso hasta de interacción social. En este sentido, un dato revelador es el número de participantes que aprovechan la plataforma Zoom, la cual se ha convertido en la más utilizada con más de 300 millones al día. Recuerdo que las primeras conexiones a Internet en los 90 en nuestro país se realizaban mediante línea telefónica y las velocidades de descarga eran considerablemente menores a las que tenemos en la actualidad. Te invito a que en la medida de tus posibilidades realices un ejercicio de autoevaluación del aprovechamiento de Internet en tu entorno. Reflexionemos antes de subir algo a la red, ya que será como una huella digital indeleble que se quedará allí por siempre y para siempre. ¿Y tú? ¿Qué uso le das a Internet? Te invito a dejar tu comentario en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como mencionó el emprendedor Larry Ellison, Internet debe ser un medio de comunicación entre los pueblos que contribuya a la paz mundial y que el principal objetivo de la alta tecnología sea mejorar el nivel de vida de las personas. Libros, letras y más con David Villanueva.